¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Feliz sábado! Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Para dar inicio, vamos a hacer una oración. Inclinen sus rostros. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque en este día podemos adorar tu nombre con plena libertad. Adorarte porque tú eres nuestro Creador y eres nuestro Rey. Ahora, rogamos el cuidado para cada una de las familias de nuestros niños y que hoy puedan tener un encuentro personal contigo. En Cristo Jesús. Amén. Te mandamos un fuerte abrazo y deseamos que en este día puedas tener un encuentro muy cercano a nuestro Dios juntamente con tu familia. ¡Feliz sábado! Yo los invito a que nos entreguemos a Jesús todos los días. El siguiente corito que vamos a cantar se titula Entregándome a Jesús. El siguiente corito que vamos a cantar se titula Entregándome a Jesús. El siguiente corito que vamos a cantar se titula Entregándome a Jesús. 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 Daré lo que quiera que haga, diré lo que quiera que diga, diré donde quiera que vaya, me entrego a mí Jesús. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Nos vamos a desafiar! ¡Vamos a sabana! ¿Están listos? ¡Suban todos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Cómo me encantan esos animales! ¿Sabías que hay tigres de diversos colores? Pueden ser blancos, negros o simildorados. Los ojos de la mayoría de los tigres son amarillos, en cambio de los de pelaje blanco, sus ojos son azules. Sus lenguas están cubiertas por papilas gustativas en forma de duras espinas. Los tigres no ronronean. Para mostrar su amor y que están relajados, cierran sus ojitos. ¡Qué tierno, ¿no? ¿Y te gustan las pipocas? La orina de los tigres huele a palomita de maíz con mantequilla. Así que ya sabes, si estás en la espesura selvática y sientes un agradable olor a palomitas, te aconsejo que salgas huyendo sin mirar atrás como yo. Ahora nos vamos para Guinea. Una nueva vida, Moriba Monemou. Moriba siempre fue un niño obediente, pero su vida cambió cuando tenía solo 6 años porque su mamá murió. Su padre no tenía tiempo para él porque estaba trabajando en la granja en Guinea. La segunda esposa del papá no tenía tiempo para el niño porque tenía que cuidar a sus 5 niñas y 4 niños. Nadie alimentaba a Moriba. No lo abrazaban ni le daban amor. Moriba se volvió grosero, no quería trabajar y cuando su padre le pedía que hiciera algo, se quedaba todo el día jugando con sus amigos y regresaba de noche. Robaba dinero para comer, también robaba maíz y maní y los vendía para comprarse cosas. Mentía, pero la gente no le creía. Algunos lo golpeaban. Su tía veía las palizas que recibía su sobrino y se preocupaba de que pueda resultar herido gravemente. Así que lo sacó de la granja y se fueron a Conacri. La tía Rosalia era adventista y quería que Moravia aprendiera de Jesús, así que lo inscribió a una escuela adventista. A Moriba le costó adaptarse, nunca había estudiado. Requería mucho esfuerzo para poder aprender a leer y escribir. Le era difícil quedarse quieto. Pasaba de un pupitre a otro. A los niños les parecía gracioso, pero a la maestra no. Un día rompió una silla y fue a la dirección. El director llamó a la tía Rosalia para que se presentara en la escuela. Lo siento mucho, dijo ella. Haré lo posible para que Moriba no rompa nada más. Pero Moriba simplemente no podía quedarse quieto porque estaba acostumbrado a andar por el aire libre. Seguía rompiendo sillas y la tía siempre debía disculparse. Los vecinos se preguntaban si Moriba aprendería a portarse bien. Le dijeron que dejara de intentar enseñarle a leer, a escribir y que le enseñara más bien a trabajar en la tierra para que un día fuera agricultor. Los vecinos decían. Este niño nunca aprenderá. La tía Rosalia se negaba a aceptar eso. Moriba es un niño inteligente y Dios lo ayudará a aprender, afirmó. Dios escuchó sus oraciones. Después del primer trimestre, Moriba comenzó a leer y escribir. Comenzó a entender lo que se decía en clase y tener buenas calificaciones. Los maestros se llenaron de alegría y con gusto le dieron tutoría adicional después de las clases. Hoy Moriba tiene 12 años y está en el tercero. Ya puede leer una biblia que le regalaron en la escuela. Y está preparándose para el bautismo porque quiere servir a Jesús. Estoy feliz con mi nueva vida. Ahora le caigo bien a todos. No soy el mismo chico de antes. Jesús, la escuela y el sábado me transformaron, nos dice él. Recordemos juntos los proyectos misioneros. Nuestras ofrendas este trimestre ayudarán a construir. Muy bien. Una escuela académico Vaya en Conacri, Guinea. Donde vive Moriba. También una escuela primaria y un centro de influencia en Liberia. Y un centro médico en Liberia. Gracias por tus ofrendas que los niños con ellas se podrá predicar y difundir el evangelio. Si has alcanzado tu blanco no olvides pegar una nueva fotografía. Ya solo nos falta una para completar nuestra cinta fotográfica. Deseo que estén bien. ¡Un fuerte abrazo! ¡Hasta el siguiente sábado! ¡Chao, chao! Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Benitan de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus satrios con alabanza. Porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 100. ¡Feliz sábado, mis amores! ¿Cómo estás? Espero que muy feliz así como yo lo estoy. ¡Bienvenidos a la clase de primarios! Estamos juntos para recordar una linda historia y el versículo que memorizamos durante la semana. ¿Lo cantamos? Aménse los unos a los otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente. Aménse los unos a los otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12, 10. Quiero conocerte un poco más. Así que voy a hacerte algunas preguntas. Si tu respuesta es afirmativa, debes aplaudir. Y si no, no. Empezamos. ¿Tienes estómago? ¿Tienes ojos negros? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Te gusta aprender de Jesús? ¿Eres una niña? ¿Tienes ocho años? ¿Usas antiojos? Muy bien, lo hiciste excelente. ¿Sabes que me di cuenta? No todos aplaudieron en las preguntas. ¿Por qué será? Muy bien, porque todos no somos iguales. ¿Cómo sería la vida si todos fuésemos iguales y nos gustaran las mismas cosas? Todos tenemos muchas cosas en común, pero también somos diferentes. Y eso está bien, porque así nos hizo Dios. Él quiere que recordemos hoy este mensaje. Puedo amar a los que son diferentes a mí. Nuevamente. Puedo amar a los que son diferentes a mí. Ahora sí, con nuestras Biblias, acompáñame en la aventura de este libro maravilloso. Hacía 20 años que Isaac se había casado con Rebeca. Ambos eran muy felices. A Rebeca le encantaba recordar el día que se encontró con el extraño en el pozo. Ella se había ofrecido a dar agua a sus animales, ¿te acuerdas? Y su vida había cambiado para siempre. A Isaac le encantaba contemplar a su bella esposa. Alababa al Señor por traérsela de tan lejos. Pero faltaba algo en sus vidas. Rebeca no podía tener hijos. Eso la ponía muy triste. Isaac sabía que Dios le había prometido a Abraham, su padre, que su familia se convertiría en una nación poderosa. Isaac pasa mucho tiempo preguntándose de qué manera Dios iba a hacer una nación poderosa de la familia de Abraham si él, Isaac, no tenía ningún hijo. Era realmente un triste misterio. Y deseaba poder resolverlo. Finalmente Isaac habló con el Señor. Le rogó que Rebeca tuviese un niño. Y Dios respondió su oración. En forma muy sorprendente. Rebeca no solo tuvo un hijo, sino dos. Dios le dio dos niños mellizos. A Isaac y a Rebeca. Incluso antes de que nacieran los mellizos, luchaban dentro de su madre. Rebeca pensaba que esto era muy extraño. Nadie podía explicarle lo que le estaba ocurriendo. Ni su esposo, ni su niñera, ni nadie. Así que Rebeca se presentó ante el Señor. Oró y le preguntó a Dios lo que estaba ocurriendo. El Señor respondió la oración de Rebeca. Le dijo que los dos niños que llevaba dentro eran muy diferentes. Serían el comienzo de dos naciones. Y el niño menor sería más fuerte que su hermano. Isaac y Rebeca les pusieron por nombre a sus mellizos Esaú y Jacob. Y así como había dicho el Señor, eran muy diferentes. A Esaú le gustaba vagar por los campos y los bosques. Le gustaba cazar y muchas veces llevaba cosas a casa para su padre. Esaú era el mellizo favorito de su padre. A Jacob, por otro lado, le gustaba quedarse cerca de su hogar. Aprendió a atender los rebaños y las manadas de su padre. Aprendió a cocinar. Era confiable y de trato delicado. Jacob era el mellizo predilecto de su madre. Un día Esaú volvió de cacería. Y tenía mucha hambre. Olió algo rico. Jacob estaba cocinando. Y era una sopa o un guiso de lentejas. Me estoy muriendo de hambre. Dame algo de eso. Jacob respondió. Te daré algo de eso si tú me das algo también. Dame tus derechos como primogénito, le dijo. Esaú dijo, está bien. Estoy a punto de morirme de hambre. ¿Qué me van a servir mis derechos si es que me muero de hambre? Así que Jacob le dio pan y sopa a su hermano. Esaú comió delicioso y luego se levantó y se fue. No le importaba el futuro. Lo único que le importaba, ¿sabes qué era? El presente. ¡Qué linda historia! Por eso siempre la Biblia será mi libro favorito. ¡Oh! Uy, ¿sabes? Recuerdo que preparé unas galletas para ustedes. Y solo necesité 4 tazas de harina, 2 tazas de agua y aceite, un poquito de sal y ya. El aroma de las galletas ordeadas me encanta. Voy a sacarlas y ponerlas en un recipiente para que lo vean mejor. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las formas de las galletas con los ingredientes? Muy bien, las formas de las galletas son diferentes, pero los ingredientes fueron los mismos. ¿Cómo nos veríamos si Dios usara la misma forma para hacernos a todos? Seríamos todos iguales, ¿verdad? Pero Dios nos ha hecho únicos. No existe otro como tú en el mundo. Cada uno en la familia de Dios es diferente, pero en un aspecto somos todos iguales. Porque todos amamos a Jesús. Y si lo amamos a Él, podemos amar a los demás. ¿Recuerdas el mensaje de hoy? Puedo amar a los que son diferentes a mí. Dios nos ha hecho únicos y vamos a agradecerle por eso. ¿Oramos? Querido Dios que estás en el cielo, gracias por hacernos únicos y especiales. Ayúdanos a amar a los demás así como tú también nos amas a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y estudia siempre tu lección. ¡Adiós! Buenos días, amigos. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros troncitos y juntamos nuestras manitas. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por este día, por mis amigos y por su familia. Y que los cuides mucho. Amén. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.